Tras tantos años de espera, finalmente tenemos el remake de uno de los JRPGs más queridos de todos los tiempos. El cual no solo se limita a un lavado de cara, sino que también nos aporta cambios importantes que desembocan tanto en aciertos como en errores. Tras haber completado la obra, vamos con el análisis. Bienvenidos a Final Fantasy VII Remake. Si bien la historia sigue siendo relativamente fiel al original, encontramos algunos cambios importantes que terminan alterándola, aunque lamentablemente es difícil juzgarlos de momento, ya que como bien sabéis, lo que se nos cuenta en este remake es una pequeña porción de la historia que veíamos en el original limitándose en este caso a la ciudad de Midgard, por lo que indudablemente nos quedan muchas preguntas y dudas que se resolverán con la salida de los siguientes juegos en el futuro. Si bien este troceamiento es posiblemente el punto más negativo que me encuentro dentro de la narrativa, aquí la pregunta más importante es si el desarrollo de Midgard es correcto o no. Para explicar todo esto posiblemente tengo que empezar por el final, y es diciendo que la historia me ha gustado mucho. Ya que uno de sus enormes aciertos con mayúsculas es desarrollar personajes que en la obra original pasaban casi sin pena ni gloria, dando un mayor sentido a su pertenencia dentro de toda la trama. De la misma forma se añaden nuevas localizaciones y en general nuevos tramos narrativos que consiguen dar más sentido tanto a nuestra causa como a la propia ciudad en sí, ya que se nos muestra mucho más de esta. Obviamente cuando alteras una obra original tan querida es muy posible que no llueva a gusto de todos, pero indudablemente el trabajo realizado en este punto me parece una auténtica maravilla, ya que si bien todo el tramo de Midgard en su día fue muy intermitente, ahora todo se interpreta para que nos sumerjamos por completo en esta gran ciudad. Es cierto que hay momentos donde nos quedamos un tanto boquiabiertos, ya que se ha cambiado el orden de algunas partes de la historia, pero con sus más y sus menos consigue atraparte, habiendo un gran trabajo detrás de esta. Destaco de manera rápida y superficial el final del juego, donde por supuesto no lo voy a desvelar, pero tras haber completado la obra sigo sin entender del todo algunas cosas, ya que mi mente de manera involuntaria lo sigue intentando cuadrar con lo que vi allá por 1997, y eso es algo que tengo que dejar de lado. De hecho la historia original estaba muy mal contada en muchos puntos, y en este remake se heredan ciertas incoherencias, más relacionadas con los personajes que con la trama en sí misma, pero son cosas que de cambiarse se hubiese roto demasiado la esencia. Mi veredicto en este punto es que la parte narrativa es muy buena, teniendo sus más y sus menos, habiendo momentos que tal vez estaban o nos parece que están mejor representados en el original que este, pero aún así ya os digo que todo lo que se ha hecho me parece un acierto. Solo me quedo con ese sabor agridulce cuando me doy cuenta al terminar de que, bueno, estoy básicamente en el principio del original, y eso desde luego te deja pues un cierto vacío que ya veremos cómo se termina llenando con las siguientes entregas. Pasemos a hablar de Midgard, la gran ciudad donde se desarrolla este primer juego, ya sabéis esta gran urbe donde los pobres viven debajo de los ricos, y que indudablemente está representada de una manera magistral. Cuando estamos frente a un JRPG, una de las cosas que me importan a nivel ambiental son los diálogos con NPCs insustanciales. Sí, ese NPC genérico que pese a no ser nadie, siempre tiene alguna que otra cosa que decir. Esto es un elemento que se acentuaba muchísimo en el JRPG clásico, pero que con el tiempo se fue perdiendo, aunque Final Fantasy VII Remake lo retoma de una forma inteligente, ya que siempre que te acercas a un NPC genérico, obviamente no tendremos una opción de interacción, pero sí que podremos acercarnos a él y veremos cómo nos suelta algún diálogo, o bien directamente escucharemos las conversaciones que están teniendo con otras personas. Sé que este punto a muchos os parecerá irrelevante, pero para mí es algo esencial, ya que si no me creo una ciudad, o mejor dicho en este caso un sector de Midgard, no consigo meterme en el juego. Y se nota mucho como aquí han hecho un gran esfuerzo para dotarla de vida con diálogos de pasada que se adaptan a la situación según vamos avanzando en la trama y tienen lugar momentos importantes que afecten a los habitantes de Midgard. Aunque tenemos momentos donde podremos movernos de manera libre, es cierto que en ocasiones, tal vez demasiadas, digamos que cuando estamos acompañando a un personaje y queremos tomar pues otra dirección para explorar ese pequeño callejón o ese recoveco, nos dice que no y que sigamos al otro personaje, cosa que termina resultando un poco frustrante en ocasiones, aunque afortunadamente luego como digo tendremos momentos sin ningún tipo de limitación para explorar todo lo que queramos. A lo largo de Midgard encontraremos dos misiones secundarias, las cuales tienen un desarrollo relativamente pobre, ya que la gran mayoría se limitan a busca esto o mata tal monstruo. Pero de la misma forma tienen una función que me parece vital y es que sirven para limitar o camuflar el grindeo obligatorio. Sí, grindeo que nos ha acompañado en tantísimas entregas de esta saga, con ese pequeño extra de que en este caso nos permitirán profundizar un poquito en la vida cotidiana de los habitantes de Midgard, cosa que digamos consigue reforzar un poco la ambientación. Está claro que personalmente me gustaría tener misiones secundarias más profundas y mejor desarrolladas, pero al menos a estas se les da ese pequeño aderezo de lore que termina funcionando, aunque sea una simple conversación o un poquito de diálogo metido con calzador. También hay que decir que no son demasiadas, por lo que si eres completista como es mi caso, no se te hará ni mucho menos pesado el resolverlas todas. Otros escenarios de los que tenemos que hablar son los que dan forma a las zonas más entre comillemos como lineales y que forman parte de las misiones principales, donde es cierto que en ocasiones se sienten tal vez demasiado largos. Aquí nos movemos frente a otro punto donde mi mente no puede evitar poner al original como ejemplo, ya que si bien en estos mismos tramos nos encontrábamos una duración de 10 minutos, aquí perfectamente se va a los 40 e incluso más. Puede sonar negativo en un principio, pero tengo que volver a poner sobre la mesa que esta decisión consigue nuevamente sustituir o mejor dicho integrar el grindeo dentro del avance de la propia historia, por lo que realmente acaba teniendo cierto sentido. Hablemos del combate donde se sustituye el sistema clásico de turnos por la acción directa, donde podremos ir cambiando de personajes en tiempo real para hacer uso de sus diferentes habilidades según creamos conveniente, siempre y cuando por supuesto llenemos las barras inferiores ATB, que serán las que nos permitan lanzar magias, habilidades, invocaciones y también el uso de objetos. Debo decir que estamos frente a un sistema ágil que funciona relativamente bien dentro de lo que implica el controlar varios personajes dentro de un sistema orientado a la acción y de hecho en los combates más desafiantes es donde encontraremos las virtudes de este sistema, coordinando nuestras acciones para poder encontrar la mejor estrategia. Dentro de la parte básica lamentablemente no es oro todo lo que reluce, ya que el sistema de cámaras nos da demasiados problemas en demasiadas ocasiones, principalmente cuando estamos en zonas pequeñas, haciendo que se den situaciones donde ni tan siquiera podemos ver lo que está pasando y esto me parece un punto muy negativo. Por lo demás funciona de manera eficiente, más si tenemos en cuenta que todo esto parte del desastroso sistema de combate de Final Fantasy XV, donde en este remake afortunadamente se han cambiado muchas cosas para brindarnos finalmente algo más complejo y agradable. También regresan los límites manteniendo la misma funcionalidad que en el original. Cuando se llene la barra pertinente dedicada a estos límites, los podremos ejecutar haciendo un ataque muy poderoso que contra los enemigos más ligeros resulta devastador. Otro elemento son las invocaciones, que siguen unidas al sistema de materia. No podremos usarlas siempre que queramos, ya que éstas aparecerán en los combates más difíciles. Una barra exclusiva nos mostrará en pantalla un progreso y cuando ésta se llene ya podremos usarlas. Digamos que las invocaciones se materializarán como un luchador más que junto a nuestros personajes compartirán escenario. Atacarán de manera constante pero también tendrán movimientos especiales los cuales activaremos haciendo uso de la barra ATV de nuestros personajes. Hay que tener en cuenta que este sistema de combate premia mucho el conocer las debilidades de los enemigos y para ello tendremos una materia de análisis que nos permitirá escanearlos haciendo visible una tabla donde veremos a que son débiles, resistentes e incluso una pequeña descripción de sus ataques. Esto genera que cada combate sea diferente, ya que no es lo mismo luchar contra un enemigo débil al fuego que contra un enemigo débil a un tipo de melee. Un apartado interesante que potencia la estrategia y gestión de cada uno de nuestros personajes. En resumen, un sistema de combate que funciona bien y nos da batallas espectaculares, pero que de la misma forma tiene problemas muy graves con el sistema de cámaras, que sí, como ya he dicho, molestan en demasiadas ocasiones. La evolución de los personajes se centra en armas y materias, de la misma forma que nuevamente el original, solo que aquí se añade una segunda capa a las armas, teniendo cada una de estas una serie de puntos que podremos invertir en cada uno de sus núcleos. Aparte, cada arma tiene una habilidad concreta y mediante el uso de esta podremos llegar a prenderla. Una vez la prendamos, podremos equiparnos otra arma y seguir manteniendo esa habilidad. Un sistema que recuerda un poquito a lo visto en Final Fantasy IX. Deciros que todo esto del desarrollo de los personajes me gusta, ya que sin ser demasiado complejo, como de la misma forma no lo era en el original, consigue respetar esa obra y además aporta alguna que otra pequeña capa más de profundidad. Y de hecho, bueno, se agradece. En la parte técnica, el juego luce por lo general espectacular, destacando sobre todo modelados de personaje y enemigos, pero de cara al escenario nos encontramos con problemas importantes. Si bien muchos de estos lucen impecables, hay otros que tienen un gran problema de texturas, pero un problema demasiado aberrante, donde tanto la resolución de estas como su propia geometría son directamente horrorosas. Da la sensación de estar frente a un bug que afecta algunos escenarios en concreto, pero de momento a día de hoy la gente de Square no se ha pronunciado al respecto. Por lo tanto, bueno, lo considero algo muy negativo. Otro punto negativo es el problema relacionado con el popping, donde en muchas ocasiones vemos elementos, como por ejemplo NPCs, directamente materializarse en nuestra cara. Obviamente aquí hay un problema de carga que yo creo se materializará de una manera mucho más pronunciada en la PlayStation original y menos en la Pro. En mi caso personal, yo he completado este título en PlayStation 4 Pro y también me he encontrado con el popping, pero según he podido tanto escuchar como ver en la versión normal de, bueno, en la versión de PlayStation 4 estándar, pues esto sucede de una forma más recurrente. De todas maneras, afortunadamente, el juego dentro del apartado artístico es algo maravilloso, es precioso, teniendo zonas y momentos que directamente se quedan en el recuerdo. El trabajo con la banda sonora es de 10, simplemente un auténtico regalo. El cómo se ha interpretado el trabajo de Uematsu para dotarlo de una personalidad y una fuerza única, me deja sin aliento, de verdad. Cada tema es una pasada y cuando esto se acompaña en un momento importante de la historia, ya es que directamente su importancia se multiplica. Aquí simplemente un 10 de 10. Bueno, y llegamos a las impresiones finales, donde aquí tengo que comentar muchas cosas con vosotros, porque de verdad os lo digo, analizar este juego es complicadísimo, o al menos así me resulta a mí. Ya que como os he dicho muchas veces, cuando estamos frente a un remake, no solo debemos analizarlo como remake de cara a las personas que jugamos en su día la obra original, sino que también tenemos que analizarlo como juego, principalmente para aquellos que estén descubriendo la experiencia Final Fantasy 7 por primera vez en su vida. Y empezando justo por este punto, donde además en este caso en concreto las dos líneas se van cada una por un lado, tenemos que decir que personalmente opino que este Final Fantasy 7 remake no es un buen remake, pero es un grandísimo juego y de hecho me gusta casi todo lo que se hace en él. ¿Qué quiero decir con esto? Ya os he comentado en el análisis que la historia, entrecomillemos un poco, sí que mantiene gran parte de los momentos y elementos del original, pero de todas maneras añade otras cosas narrativas que van a desembocar en que las siguientes entregas que veamos a posteriori sean tremendamente diferentes en comparación a lo que sería el tramo narrativo del original. Esos cambios están presentes dentro de esta entrega, pero como digo, lo que van a generar de cara a la diferencia de historias se verá sobre todo en las próximas entregas. Y por ello creo que si lo analizamos como un remake, es decir, el punto por punto, el 1-1, creo que estaríamos ante entre comillas un mal remake. Pero aún así considero que como juego e incluso como una nueva vertiente dentro de Final Fantasy 7, pues tiene mucho valor. Me ha gustado un montón el nuevo desarrollo de personajes que, como digo, antes quedaban no apartados, pero que no llegaban a tener el protagonismo que realmente se pretendía. Mientras que aquí se les da no sólo mucho más diálogo, sino también fases o niveles únicamente dedicados a ellos, casi casi como personajes principales. Y esto me ha gustado un montonazo. Me ha parecido, pues cuando llegamos a esos puntos muy importantes dentro de la historia, que también llegábamos en el original, aquí vemos como tú como jugador desarrollas mucho más sentimiento, mucha más pasión por esos personajes, cosa que no pasaba antes. Y eso me ha parecido maravilloso. Dentro del sistema de combate me quedo muy contento, entre comillas, a ver, yo os lo digo claramente, me gustan más los turnos, sobre todo cuando manejamos a varios personajes. No creo que el sistema de combate de acción genera ciertos problemas, como que claro, tú, en el momento que no estás controlando a un personaje, pues ves cómo le están haciendo daño, ves cómo a veces la IA actúa de formas en las que no tiene mucho sentido. Pero aún así, tengo que decir que cuando ya vas profundizando, cuando vas sumando el tema de las invocaciones, etc., pues realmente se convierte en un sistema disfrutable con ese gran problema, por supuesto, de las cámaras, que lo quiero volver a recalcar, porque considero que tienen que corregirlo de alguna manera. Es muy complicado corregir esto, ya que el problema que tiene la cámara, para que nos entendamos dentro de un poco la parte técnica, es que cuando la cámara colapsa con una pared o con un muro, digamos que hace un zoom, ¿no? Como que se apretuja y si tú estás pegado a ese muro, pues la cámara no te enfoca y se genera, como digo, pues momentos donde no ves lo que pasa, no ves quién te ataca, no ves por qué recibes daño, y eso pues desde luego me parece un problema muy grave, que para las próximas entregas esperemos se solucione. Pero después como juego, y esto también es respondiendo un poco a la pregunta que lanza mucha gente, ¿no? Cada vez que pongo en Twitter algo de Final Fantasy VII, etc., donde hay mucha gente que dice, bueno, pero este juego para una persona que no haya jugado al original merece la pena. Totalmente sí, o sea, creo que estamos ante un juego totalmente disfrutable, no tienes por qué haber jugado al original. Obviamente, dado que aquí no se cuenta la historia completa y si no has jugado al original, pues te vas a quedar viendo cosas que dices, ¿este quién es? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué pinta todo esto aquí? Mientras que, aunque la historia cambie de cara a este remake en las futuras entregas, pues los que hemos jugado al original sí que digamos tenemos ciertas preguntas relativamente respondidas, ¿no? Pero será por hecho que toda esa trama se va a ir explicando a lo largo de, como digo, las diferentes entregas que vayan saliendo. Entonces, es un poco esa sensación donde me cuesta mucho, ¿no? Definir todo esto. Me ha parecido un remake muy raro en muchos sentidos, pero como juego me ha gustado mucho. Lo mismo pasa con el tema del relleno, ¿no? Se comentaba que este remake tenía muchísimo relleno porque, obviamente, la parte de Midgar en el original te la puedes pasar en ¿cuánto? ¿En 3-4 horas a lo sumo? No me acuerdo mucho porque no lo tengo muy fresco en el original, pero claro, aquí estamos hablando de un título que a mí personalmente me ha durado 40 horas, ¿eh? 40 horas y pico, no me acuerdo los minutos, pero en el marcador de tiempo de la partida guardada me pone 40 horas. Dices, hostias, por aquí a un lado relleno han metido, ¿no? Y esto, como digo, en parte es cierto, pero al mismo tiempo creo que es un relleno que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque, como digo, han integrado todo lo que es el grindeo dentro de la trama principal. Ya no tenemos lo típico de decir, mira, estoy en un punto de guardado, voy a ir matar monstruos, volver recuperarme, ir matar monstruos, volver recuperarme, ¿no? Eso que hemos hecho siempre en todos los Final Fantasy para ir subiendo de nivel, sino que aquí no existe esa necesidad, ya que el tener fases más largas, el tener misiones secundarias, pues ayuda a que no tengas que recurrir a lo que sería ese grindeo tan básico. Por lo tanto, como digo, sí que en la parte de la historia, en las misiones de la historia se siente que son tal vez un poco más largas de lo que deberían, pero de la misma manera se suple un poco, pues, todo ese tema de grindeo. Lo mismo con las misiones secundarias. Estas podrían estar más desarrolladas, se sienten, pues, lo de siempre, ¿no? En muchos juegos de este tipo tenemos misiones de mata esto o busca esto, pero aún así me gusta que estas misiones hayan estado acompañadas de diálogos y de personajes. Vamos conociendo un poquito cómo funciona la vida diaria dentro de los diferentes sectores de Midgard y eso para mí, a nivel de desarrollo, sobre todo ambiental, pues me ha parecido un añadido interesante, que, no quita por supuesto, podría haber estado mucho mejor hecho. Eso, que no le quepa duda a nadie. En cualquier caso, como digo, me quedo con una buena sensación, ¿no? Que yo creo que eso es lo principal, o sea, yo cuando me paso un juego, por muchas dudas que yo he tenido con este remake, lo he comentado de hecho en el canal, y no pasa nada por decirlo, a mí cuando se presentó, cuando se enseñó el sistema de combate, me temí lo peor, y es cierto, pero me ha gustado mucho más de lo que me pensaba en un principio. Por supuesto, mantengo como punto negativo el hecho de que cuando lo terminas, tienes esa sensación que dices, hostias, he terminado el juego, he jugado 40 horas, me ha gustado un montón, pero es que estoy al principio del original, ¿no? Y eso, indudablemente, para los que hemos jugado esa obra, te deja un vacío, un vacío donde te preguntas, ¿cómo van a dividir todo esto? ¿Cuántas entregas van a sacar? ¿Cuándo van a salir las próximas entregas? Y eso creo que también es muy a tenerlo en cuenta. No es un juego al que le falte contenido, pero viniendo de donde viene, pues obviamente te quedas un poquito como, joder, es que tendría que avanzar mucho más, ¿no? Tendría que salir de ese principio que en el original era Midgar y aquí he dedicado 40 horas. Pero bueno, no sé si calificar esto de positivo o negativo, pero sí que voy a calificar de manera negativa lo que es que todavía no se haya detallado cómo piensan dividir este juego, porque considero que es algo que ya deberíamos conocer, ¿no? ¿Quieren hacer una trilogía? Perfecto, pues tres entregas dividiendo tal, maravilloso. ¿Que son cuatro? Bueno, ya igual un poco excesivo, ¿no? Pero creo que es un dato que, como digo a mí, me gustaría conocer. Así que de momento, gente, esto es todo. Espero que os haya gustado este análisis. Por supuesto, me gustaría mucho que lo complementaseis un poquito con vuestras opiniones, ¿de acuerdo? Tengo muchas ganas de leer lo que opináis de este juego. Los que lo hayáis jugado sobre todo, los que tengáis dudas, pues ponerlo también. Y bueno, a ver qué sacamos un poquito entre todos de esta experiencia que ha sido Final Fantasy VII Remake, donde, ya os digo, he evitado, por supuesto, cualquier tipo de spoiler, pero si profundizáramos en la historia, pues ahí también habría mucha mandanguilla que tratar, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez haga un vídeo hablando un poco de la historia, no lo sé de momento, pero bueno, así nos quedamos con la información aquí dada y nada más. Si os ha gustado, le podéis dar un buen like, también lo podéis compartir por redes y ya si queréis podéis comprar alguna que otra cosita en Instant Gaming con el enlace que tenéis en la descripción. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante, y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!